El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, entregó material didáctico, mobiliario, equipo de cómputo y audiovisual por un monto de 250 mil pesos para cuatro instituciones de nivel preescolar que se encuentran bajo la administración del ayuntamiento. Durante el acto que celebró en el Jardín de Niños Unión y Progreso de la Colonia Adolfo López Mateos en Santa Rosa, Panzacola, el Edil aseguró que está consciente de que no hay mejor forma de invertir los recursos que en la educación, por lo que externó su compromiso de seguir trabajando en favor de la niñez. Hoy venimos precisamente a hacer entrega de este material porque sabemos que no hay recursos mejor invertidos que el que se invierte en la educación. El Edil le entregó paquetes de mobiliario escolar, material didáctico, papelería, computadoras, impresoras, televisiones y material audiovisual al personal de Jardines de Niños Unión y Progreso y 20 de noviembre, así como los Centros de Desarrollo Infantil, Cuarto Centenario y Guadalupe Orozco y Enciso. Oaxaca de Juárez, construyendo juntos cosas buenas.